Madre mía, que guapo Este es mi sueño, tener uno de estos machos Te lo juro Me vuelven loco Y el Yaco Pero el guacamayo, madre mía O sea, se ha echado una caga en directo, tío Voy a echarle una foto así Que está perfecto, eh Pero se va muy Ay, cariño Que le da miedo Si es que seguramente le habrán cortado las remeras Para que no huelen Mira, mira que va a atacar al Oh, no Mira, mira Qué cabrón Un poco cabrón, ¿no? Un poco Hostia, mira ese de ahí Qué guapos Un cubo Sé que van corriendo No, 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 no Un cubo Gracias.